Hola mundo, hago videoblog en estas vacaciones. El día de hoy está conmigo el famosísimo Ozquintono. El tema de hoy es el siguiente. ¿Me ves? ¿Cómo se dice? No, el tema de hoy es milagros. Los milagros desde mi punto de vista son alucinaciones. ¿Y esas mamadas de que en cualquier lugar ven vírgenes o ven santos o ven X, Y, O, Z? Está desfasado. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se inventó para unir los pueblos. Nosotros los morenitos con los españoles y sus dioses y sus vírgenes blancas. Ahora, ¿qué pedo con llevar ofrendas a los santos o a las vírgenes o a los dioses que hacen milagros? O sea, no entiendo si se supone que son tan buenos y no son materialistas y son puro espíritu. ¿Para qué echarle limosna? Ah, sí, para arreglar la iglesia. Y aparte, ¿para qué llevan veladuras? Nada más contaminando el mundo. O flores, nada más asesinando flores. Las flores que son de plástico también cuentan porque es contaminación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué los seres humanos tienen que inventar la religión para poder pequerer los unos a los otros? Bueno, no estoy hablando de los gays, ¿verdad? ¿Pero qué no nos podemos amar los unos a los otros sin necesidad de agravar algún mono o de tener algún tipo de religión en quien protegernos? ¿O qué onda con las religiones? Hay tantas religiones como hay tantas guerras en el mundo. ¿Qué acaso? Digo, ¿por qué lo inventan? Miren, por ejemplo, aquí está un ejemplo. ¿A poco neta fuera de mamada creen que Dios es de piel blanca y ojo azul? ¿Qué pido con su vida? Aparte, no, o sea, no ha metido en la cabeza. ¿Oye, ya ustedes? Bien, ya digo a quien le inventó. O sea, dicen que los pensamientos son hombros de un arquitecto. Entonces, el arquitecto que lo diseñó era piel blanco, obviamente. Pero, ¿por qué diseñarlo? Si ustedes recuerdan los primeros dioses, lo que es Zeus, 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 lo que es Zeus. Veamos qué religión tiene el mundo de Jutsu. Yo, por ejemplo, soy Atea. Ustedes, aparte de los símbolos que usan, por ejemplo, hay diferentes versiones de los niños, así como hay diferentes versiones de Max Steel, y de Barbie, y de Monster High, hay diferentes versiones de niños dioses. Aparte, ¿cómo pueden adorar a un niño dios y luego a un dios adulto que se murió en la cruz? No lo entiendo. Ahora los símbolos que utilizan, una cruz, está muy raro. Ahora, ¿por qué no hay dioses gordos? Todos los dioses, o todas las vírgenes, son bellas. No hay una que tenga, no sé, síndrome de edad, o que tenga un ojo así, o que tenga algún defecto, que le falte un dedo. No, todos son estéticamente bellos, perfectos, afilados, blanos. Es un diosio moreno, para que no llegue nada a los morenos. Como la Virgen de Guadalupe, que es la Madre de Dios, y también es la Virgen María. Todo eso me confunde, no crean, y con eso tuve que crecer. Son light, anoréticos, 100%. Si no, chequen, no sé si vomitaron a mucho o qué onda, pero la mayoría son delgados. Ahora todos son súper poderosos, para eso hay imposibles. Pueden hacer lo que sea. Que no digo lo que sea, digo lo que sea. Que es súper mal, ni queda fregada, no. Caminar sobre el agua, necesitan muertos y sanarlos. Todo lo que nuestra mente pudiera imaginar, Dios lo podía hacer. Aparte era súper sabio, desde pequeñito, era un niño súper y súper dotado. Aparte, ¿por qué hombre? La madre naturaleza es mujer, el ser más bello es mujer. ¿Por qué no sería mujer? ¿Quién se lo inventara, lo inventaría como mujer? Pero quizás es porque soy mujer. Ahora, la mayoría de los santos, en especial de los dioses, son jóvenes que a poco hay un límite de edad para ser dios o ser santo o algo por el estilo. De 33 hacia abajo, ¿qué es la mejor edad? ¿O qué onda? Hay muy pocos santos viejitos, si se pueden notar. Aparte, todas las figuras de los santos son iguales. Es como anime o uno de este tipo de caricaturas que tienen el mismo modelo de cara. Es como Barbie, sus diferentes versiones, tiene el mismo modelo de cara. Sus amigas son iguales, nada más que con diferente color de piel. Igual los santos y las vírgenes. Unos tienen barba, unos tienen un tipo de ropa. Pues obvio vestidos porque no hay santos modernos que traigan pantalones. Todos traen así como Nahuas, Cepatas, Oichi, Silvia y Roseta. Pero todos son iguales. Nada que les cambiara así como quien dice. Se me acuerdan como de esos monitos, de esos sábatas que están así los monitos dicen crea tu santo. Y a uno le ponen tirote, a otro le ponen pelo, a otro le ponen calvo. Hay guardas monas, todas iguales, son afiladitas. Por eso por la que dicen Marías, igualitas a la que dicen de Guadalupe. Y a las otras vírgenes, como esa vírgen que está ahí que no sé ni de qué sea. Pero todas se parecen. Y a su chapa hacen la misma voz y usan casi el mismo tipo de color de ropa. Ahora la mayoría de las vírgenes traen un revoco, no sé cómo se llaman. Unas llaman las puestas aquí colgadas. ¿Por qué? ¿Tenían acaso miedo que se les diera la raíz del cintio? ¿Qué onda con su vida? Aparte hay muchos estilos de religiones, como una nueva orden mundial. Hay cristianos, hay católicos. Y cada uno tiene su estilo y sus oraciones. Algunas sin tela, la mayoría. Porque hay mucha gente que son católicas y son los hijos de la mierda. Bien mala onda. ¿Qué onda con eso? Es como el tucho y el pop. ¿Qué hay diferentes estilos, acaso? Bueno, algo típico. Les digo adiós. Paz y comprensión para todos. Allá en el recurso de la religión, la salud, no sé, la prosperidad. No sé, vida y geográficos. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.